Y estoy muy contento porque recibo a Gonzalo Loras, es un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para hacer este Mayap acústico, donde vamos a ir recorriendo algunas canciones del rock argentino de manera lúdica. Y vamos a empezar con una canción propia de mi banda de la adolescencia, de Mortadella Rancia, una canción que se llama The Rest of My Life, y de ahí salimos rumbo a lo desconocido. Vamos a jugar, entonces vamos. No había veranos y mucho menos primaveras, y a mí me faltaban conocer. Otras calles eran las mismas que yo había visto, pero sin tu color. Pasábamos tantas horas juntos mirándonos lo que yo llamo un amor real. Sin palabras, sin respuestas, vivía intensamente porque contaba con vos. El resto de mi vida, el resto de mi vida. El resto de mi vida, el resto de mi vida. El resto de mi vida, el resto de mi vida. El resto de mi vida, el resto de mi vida. El resto de mi vida, el resto de mi vida. El resto de mi vida, el resto de mi vida. The suicide world, el resto de mi vida. El Wayne I say El Wayne I say Angel I take a walk on the wide side I say Angel I take a walk on the wide side Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Oh 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 ¡Gracias!